Y cualquier parecido por la realidad Oye, ¿por qué no le dices con él? Yo me entero que le dicen el tron Porque no le tiene miedo ni al mismo diablo Que es bien cabrón para los madres ¡Ayúdate! 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 Eh, hasta ahí, hasta ahí, hasta por atrás Señorita, mire, le voy a explicar Mi bisabuelo fue sacristan Mis tíos fueron sacristan Mi abuelo sacristan Sus hijos sacristan Yo sacristan Mi padre sacristan Yo no quiero que mis hijos sean sacristan ¿Has escuchado hablar del narcotráfico? mexicante, colombiano, ¿le es el nene? Sí, me suena. Soy yo. ¿A poco? Lo que pasa es que yo tuve que emigrar a este país, en Colombia me estaban buscando, me estaban buscando en todos los centros de Sudamérica, la Interpol, la DLFBI, todos los gabachos estaban ahí buscando, pues que tuve que venir a esconder esas tierras. Comisión Federal de Electricidad. Ay, no seas pendejo, Yuyuy. ¿Pues quién le vas a cortar la luz o qué? ¡Ay, hijos de Dios! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Órale! Y los espero en misa. ¿Y son español los caballos, Dani? Sepa la chingada, primo, yo solo sé que es un fresho, un fricha, no sé qué. Me lo mandó un copo allá de Holanda. Oiga, primo, y si no es tanta discreción, ¿cuánto le gustó? ¿Qué pasó, chicali? Tranquilo, viejo. Se dice el pecado más no el pecador. Pero eso sí te voy a decir que le perdí el amor a unas cuantas toneladitas de jitomate. Pues no cabe duda que esta vez sí te puliste, primo. Pues la neta que me quiero ver chilo acá. Como siempre, primo. Ah, ya sabes. Compa Dani, dale encargo al caballón, ¿no? Ya sabes, plebe, que sí. Aquí estamos, viejo. ¿Cómo te das de usted el pinche caballo? ¡Cállate, cabrón! Se hace pasar por un maestro. Pero no es un maestro. Es un asesino. Un narcotraficante. Y voy a necesitar de su apoyo. No, no, yo no puedo. No, no, no. Imagínate. No, no. Es que no. Es más, yo soy virgen. ¿Cómo ir uno? ¡Eres virgen! Sí, soy virgen. ¿Qué? ¿Qué tienes? Ay, no. Es que es tu llave. Sí, sí, sí. ¿Mi llave qué? Tócale. Tócale tú. Tócale tú. ¿Qué le tocas tú, caramba? ¡Sáquese! Tengo una novia que se siente mafiosa De buscar los corridos y las cosas peligrosas Ancantos paseando Por todos los atajos Te encanta la banda y escucharé balazos La huevo me trae con la barba de candado Con lentes oscuros y me dice el michoacano Quiso cambiar mi ETA por una Durango Vídeos polarizados y el motor alterado Le excita a brincarse los topes y rojos Si no pido bucano me pela los ojos Me tiene prohibido que le hable normal Si no le hablo en clave dice que me va a cortar Diez cuatro, diez cuatro, ¿dónde anda viejón? No hay verdes, ni azules, ya me graso el alcohol Aquí está su clica, le tengo colombiana Y la cara de chimba, tengo voz y bugana Y esta va para mi villana favorita ¡Eh!